Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector avícola de esta semana. La Asociación de Restaurantes y Servicios Gastronómicos de Valladolid, en Yucatán, reportó que derivado de los casos de influenza aviar, el precio de los productos avícolas ha mostrado un incremento de hasta 20%. Esto luego que desde la Caniraca, Claudia González afirmó que los casos del virus no eran motivo para reportar incrementos. La Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe estableció sinergia con los territorios afectados en la región para controlar el avance de la influenza aviar. Esto a través de su apoyo técnico y logístico para fortalecer las estrategias de detección y respuesta inmediata. Esto incluye a países como Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela. Luego de 14 días sin titular, la Secretaría de Agricultura informó que Francisco Javier Calderón Elizalde será el nuevo director en jefe del Senacica. Esto luego de que Javier Trujillo renunciara el pasado 30 de noviembre. El ingeniero Calderón llega procedente de la Financiera de Desarrollo Agropecuario. El presidente de All Tech, Mark Lyons, anunció que para 2023 la conferencia WAN se trasladará de sede. Y en lugar de ser solo en Kentucky, ahora pasará a un formato mundial, en donde se buscará llevar la visión de un planeta de abundancia a la problemática agroalimentaria local. De inicio, se anunciaron foros para países de Norteamérica, Sudamérica, Europa, el sudeste asiático y el propio Estados Unidos. Para 2023, la industria de proteína animal encabezada por China, Brasil, Estados Unidos y la Unión Europea tendrá un comportamiento estable, aún afectada por los altos costos en las materias primas. Ante esto, Rabobank, en Países Bajos, le apostó a productores pecuarios más eficientes a nivel global. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.